¡Suscríbete al canal! La tecnología de promoción del uso de la bicicleta en los niños de la primera infancia. Con las bicicletas de balanceo hacen una aproximación al uso de la bicicleta, las ruedas laterales son un desacierto para que los más pequeños aprendan a montar en bicicleta y con la práctica del push-by en el gyro kit van a poder poner toda su motricidad en disposición corporal, activarse. Niños desde los 2 hasta los 5 años competirán en bicicletas de balanceo en una pista urbana elaborada con mobiliario de ambientación en la que tendrán que evadir diferentes obstáculos hasta llegar a la meta. Con la primera infancia se debe hacer un trabajo de frente, son las generaciones que en realidad están generando un cambio significativo en la sociedad. Poder compartirles todo lo referente a las buenas prácticas ambientales, a las dinámicas de movilidad, a la práctica deportiva. Los más pequeños del ciclismo en Antioquia tendrán la primera edición del gyro kits el sábado 29 y el domingo 30 de enero en las bodegas de Confama en el Perpetuo Socorro.